Este canto lleva amor Este canto da calor Este canto lleva amor Este canto da calor Este canto es para mí 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 Amigo, amigo, ve Nuestro tiempo llenará Amigo, amigo, ve Así la vida rumpará Así será mostrada Y el año que empezó Ay, me cumbras como sol En el año que empezó Ay, me cumbras como sol Si nos logramos unir Se podría unir Si nos logramos unir Se podría unir Amigo, amigo, ve Nuestro tiempo llegará Amigo, amigo, ve Así la vida rumpará Así será Ojalá ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Esa es prosperidad, sin perder tu dignidad, cuando tengas techo y paz, no olvides a los demás. Cuando tengas techo y paz, no olvides a los demás, amigo, amigo, ven. Nuestro tiempo llegará, amigo, amigo, ven, así la vida triunfará, así será honrada. Yo quiero justicia y paz en Chile y Kurdistán. Yo quiero justicia y paz en Chile y Kurdistán. Nuestro tiempo llegará, amigo, amigo, ven. Nuestro tiempo llegará, amigo, amigo, ven, así la vida triunfará, así será honrada.